¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú no puedes vivir un día entero sin mí Nosotros no podemos mentir, sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal, de vez en cuando quiero pelear Pero acabamos firmando la paz y la intimidad Tú necesitas de mí, tú no te quiero sin ti Hacemos tal para cual no lo podemos negar Como todos los coquetar que buscan la oscuridad Amanecemos rendidos, cansados de tanto amar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!